Presidente Bukele, este es el cariño y el reconocimiento de los salvadoreños en Estados Unidos. Gracias, presidente, por cambiar nuestro lindo El Salvador. Gracias a nuestro presidente Nayib Bukele por ese excelente trabajo. Gracias, presidente, por construir un mejor El Salvador. Gracias, presidente, por preocuparse por la diáfora. Gracias, presidente. Y por las computadoras a los niños. Gracias al presidente. Por darnos la gran oportunidad de dar el voto desde el exterior. Gracias, presidente, por la seguridad. Gracias, presidente Bukele, por devolver a El Salvador el sueño de tener un país seguro. Gracias, presidente, porque El Salvador es ahora el país más seguro en el continente. Muchas gracias, presidente, por la seguridad. Gracias a la seguridad que usted ha traído al país. Mi familia puede viajar más segura de El Salvador. Gracias por todas las remesas que pude enviar sin pagar comisiones con el chivo wallet. Gracias, señor presidente. Por los paquetes alimenticios recibidos en pandemia. Gracias, señor Bukele, por todo lo que ha hecho por nuestro país de El Salvador. Gracias, presidente Bukele, por la seguridad que lo brindan a El Salvador. Gracias, Bukele, por todas las remesas de Cuerna. Un saludo desde acá, en Nueva Jersey, por el señor presidente de El Salvador. Gracias, presidente Bukele. Gracias, presidente Bukele, por la seguridad que tenemos en el país. Agradecer al presidente Bukele. Le damos gracias porque ha sacado a nuestro país adelante. Gracias por la seguridad, señor presidente Bukele. Muchas gracias, presidente Bukele. Por ese gran logro que ha tenido el país, han marcado historia. Gracias, presidente Nayib Bukele. Por estar apoyando a toda la comunidad salvadoreña. Gracias, señor presidente Bukele. Por el turismo y el parque que nos abrió en la libertad. Gracias, señor presidente. Por defender la democracia. Y gracias por estar limpiando el país. Muchas gracias por haber traído de nuevo la paz y la seguridad de El Salvador. A la triva a nuestro presidente Nayib Bukele. Gracias por construir hospitales nuevos. Gracias, señor presidente, por la seguridad y dirigirnos hacia un primer mundo. Muchas gracias, presidente Nayib Bukele. Por la reconstrucción de El Salvador y por la infraestructura del primer mundo. Gracias, presidente Bukele. Por fin podemos invertir en mi patria, El Salvador. Gracias, presidente Nayib Bukele. Por apoyar la primera infancia. Gracias, presidente. Por estos cuatro años de gobierno, gracias, presidente.